Bienvenido una mañana más y una semana más al tiempo de la escarcha. Hoy quiero dejarte un versículo que es evangelístico, aunque probablemente no es un versículo que puedas usar en evangelismo, pero sí es un versículo que contiene un alto contenido evangelístico porque dice que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La concupiscencia que es nuestra tendencia pecaminosa. ¿Por qué es un versículo evangelístico? Porque nos revela que nosotros, en nuestra propia tendencia natural, así como somos, tendemos hacia el pecado y estamos expuestos al gran enemigo, que es el diablo, que nos tienta en nuestro segundo gran enemigo, que es nuestra naturaleza. Por lo tanto, estamos absolutamente entregados al mal cuando estamos sin Cristo. La única forma de ser bienaventurados, la única forma de resistir la tentación, es en Cristo. Y por eso necesitamos desesperadamente un salvador. Este versículo, que probablemente no se puede usar porque es difícil de entender, pero es algo que necesitamos tener muy claro en nuestra mente. Y en esta mañana te saludo con este pensamiento. Necesitamos urgentemente a Jesús. Necesitas urgentemente a Jesús en tu vida. La gente a tu alrededor necesita urgentemente a Jesús en su vida. Y si en esta mañana, en esta semana y a lo largo de la semana pasada, y leyendo estos versículos de la concupiscencia, la tentación, el pecado, la muerte, sientes que es superior a ti, estás en lo cierto, es superior a nosotros. Pero Dios nos ha dado el gran don, que es Jesús. El gran regalo, que es Jesús. Jesús no es una especie de límite a nuestros deseos. Jesús es la única salida que tenemos para ser bienaventurados, para ser felices, para ser capaces de negar esta naturaleza que es tan fuerte y que encima el diablo aprovecha para tentarnos. La única forma de resistir que tenemos es Jesús. Sin Jesús estamos vendidos. Sin Jesús estamos perdidos. En Jesús tenemos todas las armas, todos los argumentos, toda la fortaleza necesaria para resistir al diablo, para negarnos a nosotros mismos, para tener la recompensa de la vida eterna. Esa es la importancia de tener a Jesús. Porque sin Él no podemos vencer en esta lucha. Sin Él no hay corona. Sin Él no hay vida. Sin Él no hay esperanza. Sin Jesús no hay nada. Por lo tanto, en esta mañana y en esta semana, de una forma nueva y continuada, vuélvete a Jesús. En Él están todas las respuestas a tus preguntas. En Jesús está toda la fortaleza necesaria para resistir al diablo. Sí, nuestro primer enemigo es el diablo. Nuestro segundo enemigo somos nosotros mismos. Pero en Jesús tenemos la fortaleza necesaria para vencer al enemigo, para vencer a nuestra propia naturaleza. Ármate de este pensamiento. Rodéate de Jesús. Llénate de Jesús. Que Él sea tu fortaleza en este día para salir, para vencer, para brillar en su nombre. Y que Dios te bendiga. Amén. Adiós. Adiós. Gracias.